... Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9. Titulares, esta mañana en rueda de prensa se ha presentado el directorio empresarial de Medina del Campo. Una persona ha resultado herida leve en las seis a la altura de Medina del Campo. Tordesillas tendrá un parque empresarial con nuevo acceso a la A6. En Olmedo mañana viernes el alcalde Alfonso Centeno felicitará las navidades. Y en Deportes Javier Gil nos hablará de esa marcha de cochinillos para el domingo 21. ¡Suscríbete al canal! Punto de recogida en el kiosco Los Soportales de la Plaza Mayor. Esta mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento de Medina del Campo, el concejal responsable del plan de empleo Julián Rodríguez Santiago y Raquel Alonso de Desarrollo Local ha presentado el directorio empresarial de Medina del Campo. Bien, lo que vamos a presentar hoy, y como ha dicho la señora alcaldesa, es un directorio de empresas que va a explicar cuál es el tejido empresarial y comercial de Medina del Campo. Es un proyecto... Teresa, nuestra alcaldesa, ha manifestado un proyecto pionero en Valladolid. Yo diría, y nos lo van a decir también Antonio Pérez y Miguel Figuera, que es un proyecto pionero en Castilla y León. Solamente que sepamos, en Salamanca hay algo parecido en todo Castilla y León. Con lo cual, creo que estamos a la vanguardia de innovar y de ofrecer los servicios que Medina del Campo puede dar no solamente a los clientes, sino a posibles inversores, porque esta página tiene una doble utilidad, una utilidad para ofrecer, hacer visible por medio de las redes sociales y por medio de los medios digitales, hacer visible lo que es el comercio y la industria de Medina del Campo. Pero tiene otra segunda faceta, y es que cualquier posible emprendedor, cualquier posible inversor de fuera de Medina del Campo va a poder visualizar rápidamente qué sectores están masificados en Medina del Campo, qué sectores están demandados, cuál es el número de negocios de un determinado sector que hay en Medina del Campo, dónde están ubicados. Si yo quiero montar, por ejemplo, una zapatería, pues el directorio me va a decir en qué calles están situadas, y si yo tengo intención de montar una zapatería, me va a decir que otras zonas de Medina, pues posiblemente estén con más carencias de esa tienda, como que he puesto como ejemplo, que puede ser una zapatería, puede ser cualquier cosa, cualquier industria que pudiera establecerse en Medina del Campo. El directorio, como verán ustedes, es muy fácil de manejar, está al alcance de cualquier usuario con unos conocimientos mínimos, mínimos, pero muy mínimos de informática. Vamos a intentar ir trabajando en el futuro para depurar todo esto, porque sí que les diré que el trabajo de campo le han realizado, aparte de las responsables de la empresa, como decía antes, los alumnos del anterior curso que hubo de comercio digital, el curso que terminó hace unos meses, que se dio dentro del plan de empleo para desempleados, pues bien, los alumnos de ese curso participaron y colaboraron y bueno, contribuyeron decisivamente para la elaboración de ese censo que ahí está, pero es un censo, digamos, que está sujeto a modificaciones. Según fuentes oficiales, esta madrugada ha ocurrido un accidente resultando herida leve una persona. Los hechos ocurrieron cuando un camión que transportaba paquetería se salía de la calzada a la altura de Medina del Campo en la A6. Y como es tradicional, este domingo a las 11 y media tendrá lugar la marcha de cochinillos. Nos habla de la misma Javier Gil. Se tendrán que presentar antes de las 11 y cuarto del domingo por la mañana en el patio del colegio Lope de Vega de Medina del Campo en la calle Rabé y allí les inscribiremos, que la inscripción consiste en una pegatina que se incorpora a la bicicleta o en el casco, en un lugar visible y con eso ya queda, ese número es el que va a entrar en el bombo del sorteo y el que le va a dar la suerte o lo repite usted, al año que viene. La Cuchara de Jaime te invita a que vengas a conocer nuestra gastronomía en un lugar privilegiado del centro de Olmedo se sitúa en nuestro maravilloso restaurante, rodeado de jardines y en un edificio con cinco siglos de historia. Ven a disfrutar de la alta cocina del chef Jaime Díaz. La Cuchara de Jaime descubre el sabor de lo auténtico. En la Plaza de San Julián número 2, junto al Palacio del Caballero de Olmedo restaurante La Cuchara de Jaime. Con la llegada de estas fechas navideñas, la policía, junto con la subdelegación han facilitado unos consejos y pautas a seguir para ciudadanos y comerciantes. Hay que evitar los descuidos, el bolso hay que llevarlo cruzado a modo de bandolera y colocado de frente con la cremallera cerrada. No hay que dejar dinero ni documentos o tarjetas en los bolsillos traseros del pantalón. El alcalde de Tordesillas ha firmado un acuerdo con la directora general del SEPES, Lucía Morales, para la ejecución de las obras de un polígono en Tordesillas que tendrá un acceso a las seis. Las obras cuentan con un presupuesto de 2,53 millones de euros. Se licitarán en febrero y se adjudicarán en marzo con un plazo de seis meses para ejecución. Mañana viernes, el Centro de Artes Esténicas San Pedro, en Olmedo, el alcalde de la Villa felicitará las fiestas navideñas. También en el mismo acto actuará la banda joven de la Escuela Municipal de Música. Después del gran éxito del primero, llega ya el segundo plan joven de Castilla y Leona. Piso completo con cocina y baño incluido por 7.490 euros. Con electrodomésticos de regalo y más de 100 modelos a elegir. Además, consigue un año de hipoteca gratis y a los 10 primeros una televisión gratis. Con montaje incluido y financiación sin intereses. Ven ya a las tiendas de Universo del Mueble, en la Avenida Constitución 72 o Carretera La Seca número 13, en Medina del Campo. Ya nos vamos a conocer las titulares de prensa para ver lo que dicen otros compañeros de Medina del Campo y la comarca. La voz de Medina Digital nos dice que Olmedo acoge el sábado el Fantastic Mini de Castilla y León. El Día de Valladolid nos cuenta que la Diputación presenta a nueve pueblos un plan de mejora de movilidad.